2, 1, tiempo 3, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 4, 1, tiempo 4, 1, tiempo 5, 1, tiempo 5, 1, tiempo 5, 1, tiempo 5, 1, tiempo 6, 1, tiempo 6, 1, tiempo Porque tú eres una mierda, tú con el equipo autismo tienes competencia TIEMPOOOOO Vaya, 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 eh, vaya Jurado con el puto, se da dos en tres, dos, uno ASEC Tengo autismo, me lo diagnosticaron en primero de ESO Loco y ahora estoy siempre jugando en la ASO Pero ¿sabes qué pasa? Ahora me tiran del peso Y mientras estés a intentar me ganan el puto payaso A las de canciones era otro día, brother, empezaba yo Me tiran del sanor, hermano, ¿qué cojones? Si tú eres una puta, te gano en disputa Tú eres el KPJ con treinta kilos más y con peluca El KPJ no lo conozco, no sé quién es tu amigo gay de allí Entonces yo pago con él, estoy aquí ¿Cómo? ¿Sabes lo que pasa? Puedes tirarme a mí Pero después en banda me ayudaste hasta el puto king Al puto king yo soy el king de las compas, brother Igualmente en batallas yo aquí te reviento Eres como el que organiza esos eventos Viendo tu personalidad, tú tienes un alter ego Yo alter ego, anda, tira la pensada La tiraron por el grupo, yo escupo tus palabras ¿Qué te pasa, loco? Yo no soy el satanás Se desata a más, anda, loco, que te abra Que te abra la puerta, tú eres solo otra cerda Y ya lo sabes porque aquí yo te reviento Y a mi brother, yo no me pienso, qué cojones Yo solo hablo al grupo para reírme de tus discusiones Pero yo discuto con tu puta madre Entonces, ¿qué pasa? Te lo explico ya, mi brother Tú dices que yo discuto por el grupo Y tú estás lanzando frases a Twitter, qué cojones Qué cojones los que tú te comes Yo no lo entiendo, te he quitado el nilo, hermano Tú pierdes en los patrones Quieres intentar ganarme en las competencias Y ya serés como Juy, el llamar la atención por ser tendencia ¡Tiempo! ¡Bravo! El puto salamos en 3, 2, 1 ¡Se lo llevan, sí!